Muchos lo consideran el primer escritor de graffiti, pero ni lo fue, ni quiso serlo. Simplemente se inspiró en lo que un amigo del barrio le dijo que estaban haciendo otros, dejar su nombre por todos los lugares posibles. Sin embargo, Taki183 cambió las reglas, se salió de su barrio y dejó su nombre por toda la ciudad, para ser incluso portada del New York Times. Hoy, desde Street Art Málaga, os traemos la historia del primer escritor de graffiti famoso, no solo en Nueva York, sino en todo el mundo, el primer grafitero, Old City. Demetrius, más conocido por su apodo Taki, se muda con su familia a Nueva York a mediados de los años 50, aunque siempre mantuvo sus raíces y conexiones griegas. Curiosamente, Taki, diminutivo muy usado en Grecia de Dimitrius o Dimitraki, utilizó su nombre real, pero algo que era solo perceptible para griegos o amigos que vivían en la zona. Taki creció en Washington Heights, barrio del norte de Harlem, en Nueva York, en un vecindario lleno de chicos griegos como él y con una creciente población de cubanos, dominicanos y puertorriqueños. Incluso la famosa banda Savage Nomad tenían su sede a escasos metros, pero nunca tuvieron problemas con ellos. Su infancia pasó sin demasiados sobresaltos hasta que en el verano de 1969 todo cambió. Fue tras un encuentro con sus amigos Phil y Greg cuando el graffiti apareció en su vida. Phil, que firmaba como Filty Greek, les contó sobre la historia de un chico que unos bloques más allá estaba escribiendo su nombre por todos los sitios. ¿Quién era ese nombre? Julio 204, precursor del graffiti de firma en Nueva York y del que ya os hemos hablado en el canal. Taki quedó fascinado por la idea y decidió probar, así que los tres, Phil, Greg y Taki, comenzaron a escribir sus nombres por todos los sitios que visitaban. Curiosamente, siendo los camiones de helados estacionados en las calles, sus lugares fetiches. El joven griego decidió añadirle el 183, el número de la calle donde vivía, para hacer su tag único, de la misma forma que su referente, Julio 204, había hecho años atrás. Taki 183 fue inspiración para muchos otros que vinieron después, como Joe 182, Babyface 86, Barbara 62 o Frank 207. Un año después de iniciarse en el graffiti de firma, en otoño de 1970, la firma de Taki 183 comenzó a hacerse más popular. ¿Cómo lo consiguió? Pues ese año inició el instituto en Midtown Manhattan y tenía que coger el tren número uno todos los días, por lo que decidió escribir su firma en todas las estaciones de metro, y en todos los lugares que consideró buenos para dejar su tag. Era un hit and run, pintar y correr, una y otra vez. Esa técnica de bombardear en sitios estratégicos, muchos de ellos sin nada, la aprendió viendo las campañas electorales de 1968 y 1970, donde las pegatinas y pósters de Nixon lo invadían todo. Su método de firma, que era solo con rotulador, lo perfeccionó hasta tal punto que se hizo un agujero en su chaqueta de cuero para poder firmar en cualquier sitio, sin sacar apenas el rotulador. De esa forma, podía firmar en el interior de los vagones de metro sin llamar la atención. Posteriormente, comenzó a trabajar como repartidor de cosméticos en el centro de la ciudad, lo que le permitió moverse andando por la zona más cara y pija de Nueva York, el Upper East Side. Allí, tras cada entrega, decidió dejar su marca, en cada esquina. No importaba que fuera una señal, una farola, un muro o una parada del autobús. Su firma de Taki 183 comenzó a llamar la atención cada vez más, porque eran barrios impolutos, sin apenas marcas o firmas. Unos meses después, en el verano de 1971, un periodista del New York Times se interesó por esa firma que estaba llenando la ciudad. Tras unos días de investigación, consiguió llegar hasta Taki, hablar con él y publicar un artículo sobre su figura, sobre lo que hacía y por qué lo hacía. El artículo se tituló Taki 183 Spawns Pen Pulse, algo así como Taki 183 provoca la explosión del rotulador. En el texto se contaban las motivaciones que habían llevado a un joven de 17 años a poner su firma por toda la ciudad. Broadway, el aeropuerto Kennedy, New Jersey, Connecticut o casi cualquier zona de Nueva York. Además, mencionó a Julio 204 como peonero en el movimiento, destacando que había comenzado dos años antes que él. Tras el artículo del New York Times, su leyenda creció hasta tal punto que incluso se dijo que firmó en un coche del servicio secreto o en la estatua de la libertad, algo que nunca se demostró. El artículo provocó un fuerte crecimiento del graffiti de firma en Nueva York. Todos querían salir en el Times. Era un tiempo donde no había artistas, eran escritores, chicos muy jóvenes buscando reconocimiento y fama, usando la manera más simple que conocían, poniendo sus nombres en la pared. Ese mismo año, en 1971, le entrevistaron para Interview, la revista de Andy Warhol, al que rehusó conocer, porque no le interesaba la fama tan solo seguir divirtiéndose y compitiendo con sus amigos. En los siguientes años, el graffiti explotó y se expandió definitivamente por toda la ciudad, llegando la época de los sprites, la guerra de estilos y los grandes formatos. Taki no se interesó por esa parte y decidió dejar el graffiti. Fue a la universidad y aprendió reparación de coches y carrocería, negocio que luego montaría y que actualmente mantiene. Taki 183 se ha mantenido alejado del mundo del graffiti, aunque en los últimos años su exposición y reconocimiento han aumentado, apareciendo en algunos eventos, dando entrevista, formando parte de documentales o en algunas películas. Lo que se ha mantenido es su nombre en todos los libros de graffiti, como figura clave del movimiento y de la historia del graffiti en Nueva York. Incluso, su fama como escritor de graffiti fue llevada al cine en la película Turk 182, que por su nombre y numeración se inspira claramente en Taki 183, aunque él no recibió nada por ello. Esto ha sido un minidocumental de Streeter Málaga sobre Taki 183, el primer escritor famoso de graffiti, que creó, sin saberlo, unas reglas del graffiti que permanecen hasta nuestros días. Él simplemente escribía su firma, más veces, más alto, en más lugares, bombardeando una ciudad, Nueva York, que apenas veía el nacimiento de un movimiento que luego se apoderaría de todo el espacio público. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al botón de me gusta, suscribiros al canal o dejarnos un comentario. Nos vemos muy pronto. Saludos de Streeter Málaga.